A caballito de palo Disco me digan A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo Mira como me c�o A caballito de palo 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 No quiero carros y un carrito, lo que yo quiero es montarme en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo ¡Llévame contigo! ¡A donde tú quieras! ¡Ay, ay! ¡Qué genial! ¡Échate pa'cá! ¡Pa'cá, pa'cá! ¡Vaya! La gran alezona, Enrique Costa Tres de Chuchi FM Hura Amspam A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Muevete con el caballo Muevete, muevete Muevete, muevete, muevete Amigo Cristian Rapa, pa, pa Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Arriba, con la mano arriba Arriba el comité, sí, señor Arriba el comité Eso A pasar a la bonita familia, esto sigue con la riquitusa Ahí fue el descanso de los maestros de Sonora Ideal, eso, buen descanso maestros ¡Suena eso! Ahí van a mi amigo de Scooby Hasta su palco ¡Oyelo! Como dice el medido Jorge Igoy ¡Esta es la riquitusa! ¡Fala! ¡Un saludo Jorge! ¡Ale a su familia! ¡Eso! Dicen que mis amigos de Comité Incansables Ahí peleando en la pista ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer!